¡Oh! ¡Hola amiguitos! Hoy les quería hablar de qué es de dormir. Seba que cuando se levantan, se citan en cómo dar la cama, se pillan en las dientes y lavarse la cara. Cuando sea de noche, citamos para agarrar las camas, como yo. ¡Mira! Mi cama está dispuesta. Ahora les voy a visitar a alguien. Amore, les va a aparecer en el próximo video, les vamos a hacer slime. Y también les voy a mostrar de mis clases de recreo. Y el próximo video me voy a mostrar de las clases. ¿Eh? ¿Alguien es el More? Eh, mirá, Amore. Es tan trura, eh. Amore va a venir a nuestro canal nuevo. Entonces, mírala. Amore, no te vas a reír, eh. ¡Ay! ¡Aquí está pan! ¡Ay, no siento, amiguitos! Pues sin querer, el nuevo está un poco loca. Ok. Solo fue de un minuto. Mañana vamos a mostrarles cómo es mi sala de recreo. Y después les vamos a mostrarles a hacer el More. Cuando volvamos a la casa, vamos a tocar las sorpresas y después hacer slime. Todos los días vamos a hacer slime y cuando volvamos. Pero también abrir las sorpresas. Oh, no sé cómo es mi sala de recreo. Ok. Entonces, no nos van a quedar ciegos. ¡Aaah! ¡Lo siento! ¡Muy bien! ¡Solene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!